El Clasvedrom Apartments Ibechica se encuentra a 10 minutos a pie de la Plaza de España y la Fira de Barcelona. Algunos apartamentos tienen terraza con vistas a la ciudad. Los apartamentos están equipados con aire acondicionado, salón comedor con televisión de pantalla plana, cocina o zona de cocina con microondas, nevera y utensilios de cocina, y lavadora. Algunos incluyen secadora. El Clasvedrom Apartments Ibechica se encuentra a menos de 10 minutos a pie de numerosos restaurantes, tiendas y bares de moda. Las imágenes mostradas en la parte superior de esta página corresponden a diversos apartamentos situados en el mismo edificio. Seleccione una fecha y haga clic en los apartamentos para ver las fotografías correspondientes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com